Bienvenidos a Mundo Primal, hoy les resumiré el capítulo 10 de la primera temporada, Esclavo del Escorpión. Lanza y Colmillo se encuentran pescando de lo más Agustín, pero de pronto del agua sale una mujer la cual se encontraba escapando, ya que al parecer era una esclava, por el collarín de madera y los brazaletes que traía puestos. Lanza la queda mirando, pero un dinosaurio marino que al parecer es un dobleurodón, ataca a Colmillo. La mujer sigue escapando, mientras Lanza ayuda a su amiga y mata al dinosaurio. Él se apresura y corre detrás de esta misteriosa mujer, pero justo cuando la tiene face to face, llega Colmillo y la espanta, así que los dos corren persiguiéndola hasta tenerla cerca de nuevo. Lanza calma a Colmillo y adoptan una postura que le dé un poco de confianza. Ella se tranquiliza y Lanza prende una fogata para calentarse todos, y aunque al parecer a Colmillo no le caía bien la mujer, Lanza la vuelve a calmar. Se hace de noche y los tres están descansando, pero la misteriosa mujer se despierta y realiza una especie de adoración a la luna, y sin darse cuenta Lanza la estaba observando. A la mañana siguiente, Colmillo y Lanza caminan por el bosque, mientras la mujer misteriosa lo sigue, se hace de noche y los tres estaban cenando, pero de pronto la mujer se levanta y recolecta algunas hortalizas y frutas, las cuales pone al fuego en un caparazón de tortuga, para preparar una sopa. Colmillo se deleita por el olor, y justo cuando la mujer le iba a invitar a Lanza una hortaliza para que pruebe, Colmillo se adelanta y se la traga, Lanza se molesta, pero la mujer le vuelve a invitar otra, sin embargo, a Lanza no le gustó nada y regresa a comer su trozo de carne. Más tarde la mujer misteriosa nuevamente hace un ritual a la luna. Al amanecer ella está fastidiada por el collarín de madera, así que Lanza hace que Colmillo se lo quite de una mordida y luego con una piedra rompe los brazaletes. Al rato la mujer pronuncia su nombre, el cual era Mira, pero Lanza y Colmillo la ignoran. Mientras caminan la mujer va recolectando cosas y al anochecer se hace un arma. Por la mañana, Lanza y Colmillo intentan cazar a lo que parece ser un Ansuguliei, pero no pueden, sin embargo, Mira logra cazarlo fácilmente con su arco, dejando a Lanza y a Colmillo sorprendidos. Mientras estaban disfrutando de la cacería, Lanza siente curiosidad por Mira y empieza a dibujar en la arena el símbolo que tiene tatuado en la cabeza a modo de pregunta. Ella le responde en su idioma, mientras explica que al parecer pertenece a una tribu que adora a la luna, pero un día llegaron por barco hombres armados junto con un jefe y los esclavizaron. También dice que ella logró escapar y llegó hasta un dinosaurio, el cual parece ser Colmillo o tal vez no. Luego tienen que cruzar un profundo río, así que se suben a Colmillo, la cual ya la estaba llevando mejor a Mira. Al salir del río, llegan por un lugar poco fiable, los tres se dirigen por una pendiente rocosa, pero Colmillo no quería subir, entonces Mira le coloca carnadas por el camino, logrando que suba. No obstante, ellos estaban siendo observados. Llegan a una cueva y como de costumbre Mira alaba a la luna, Lanza le dibuja la luna en modo de pregunta, a lo que Mira le responde en su idioma que la luna aparentemente es muy importante para ella. Mientras estaban dormidos son atacados por una especie de hombres mono, los cuales ya tenían a Mira amordazada y entre sus manos. Lanza y Colmillo pelean contra ellos logrando derrotarlos, y salen en busca de su amiga, pero encuentran a los hombres mono que habían sido atacados por unas flechas, de pronto escuchan a Mira gritar, así que van corriendo. Al llegar observan como un barco con el símbolo que Mira tenía en la cabeza, se aleja llevándosela. Lanza pronuncia el nombre de la mujer, mientras el barco sigue alejándose y Colmillo ruge por su nueva amiga. Y así termina este capítulo, ¿qué nos espera la segunda temporada? Espero que sepamos más de Mira. Si te gustó el video no olvides de suscribirte, darle pulgarcito arriba y si puedes compartir y comentar sería genial. Nos vemos en el siguiente video.